Hola viernes, ¿qué tal? Bueno, transmitiendo en directo a estas horas de la noche, las 8 y cuarto, puede parecer la tarde para mucha gente, pero para mí es como la nocturnidad, así que no sé, no sé cómo, uy cuánta gente de golpe. Ahí está Gris ya, vamos a ver, vamos a conectar y así nos emocionamos, a ver, a ver, hola Maite, hola Tarifeando, hola, a ver, a ver, Gris, hola Guapa, hola preciosa. ¿Qué ganas tenía de sentir el contacto contigo de esta manera también, aunque me gustaría mucho abrazarte? Tía, qué fuerte, mil gracias, o sea, me estoy un poco, estoy emocionada, ahora vais a ver cómo se me empieza a torcer la boca. Bueno, pero creo que hay mucha gente aquí, Gris, fíjate que creo que hay mucha gente que está aquí porque quería verte. Qué sensación más bonita, la que siento, tengo muchas ganas de compartir y iniciar un proyecto contigo de comunicación y poder compartir algo que vibra en mí es maravilloso. Muchísimas gracias por estar y por ser como eres. Muchas gracias a todos los que os estáis poniendo en contacto y sentirme, gracias. Bueno, aquí la gente ya está, Gris, mira, mira, corazoncitos, guapa, corazoncitos, grande, o sea, hay un montón de gente, gracias a todas por estar ahí. Bueno, yo estoy medio, Gris, claro, es que de momento nos vemos así, es como que, pues, no es... No es fácil, porque quisiera darte un abrazo y muchos besos y no es fácil, es verdad, te entiendo. De todas maneras, te pido que me ayudes con los mensajes porque yo no puedo leer muchísimo y no percibo nada de ningún mensaje. Por un problema en la visión del lado izquierdo, no al lado derecho, aquí, todo esto no pasa nada, no tengo conciencia de lo que hay al lado y entonces me cuesta mucho fijarme en las frases pequeñitas. Tú no te preocupes, la gente que escriba ahí, que luego si acaso vamos a parar y leer, ¿vale? A todo el mundo, porque si estáis ahí de verdad se valora un montón y sabemos lo importante que es, si están, es que te consideran muy importante y seguro que te quieran decir algo. Así que todo el mundo que quiera decir algo, que lo escriba y luego lo voy a leer, ¿vale? Gris, es que es lo que has dicho, que te necesito tocar y es como... Bueno, antes que nada vamos a invitar a la gente, por si no la ha visto, que se vean esa entrevista donde tú y yo nos conocimos, ¿sí? ¿Sí? Sí. Donde te lancé ese reto que hoy estás llevando a cabo. Es la primera vez que me propongo tratar de sentir algo de comunicación desde esta vía, la primera vez. La primera vez. ¿Y qué te dijo la Inma Gris cuando te vio? Bueno, tenemos que lograr comunicar a través de las redes de manera que puedas expresar aquello que hay en ti y sientes y poder ayudar a alguien que necesite un impulso a algo de, no sé, de vivir con otros colores. Pero es que además, o sea, tú en especial, Gris, eres súper comunicadora, ¿sí? Y aquí como... es que te encanta. Y se... He hecho mucho de mí comunicar, mucho de menos. Así que hoy me abrazas con esta propuesta que me has concedido porque necesito comunicar cosas y sentirme, sentir de nuevo la sensación de poder ayudar con pequeños impulsos que puedo ofrecerle a las personas que necesiten ayuda. Es maravilloso comunicar y he hecho mucho de menos la comunicación. Es que tú lo decías así en tu texto, en el post que escribiste, que mira, estoy tan... me he traído de todo menos el post ahora, pero bueno, decías algo así como que... Que si no... que era como que te estabas domando, ¿no? Estaba domando eso que necesitaba salir y que has dicho, ya, gracias a Ramón, que ya ha animado, tiene que salir, ¿no? Sí. Piensa que llevo un año sin comunicar nada. Simplemente mi familia, con mucho cariño, he compartido los días desde una alegría y desde una sensación de... Guau, que como... hacia dónde voy, ¿no? Bueno, pero tratando de estar alegre, tratando de sentir esa paz y esa calma que con mucha paciencia mis hijos y mi marido han cultivado tanto amor en esta familia y tanta comprensión que yo me he dejado llevar por ellos. Y tenía que sonreír y... y lo sentía, sí, he sonreído, he estado alegre, he llorado, hemos llorado también, pero hemos querido vivirlo desde la serenidad y desde la comprensión y unos días y unos meses y casi ya hace un año, ya va a ser un año en enero. Y bueno, tengo muchas cosas que por dentro dicen necesidad de salir, de expresar, de agradecer al mundo y a la gente que tanto me ha aportado, me ha aportado mucho cariño, todo el mundo. Y no sé, es como... necesita de poder compartir lo que ahora por dentro estoy sintiendo. Y si así ayudo a alguien, pues para mí es una maravilla. Es que, Gris, ¿tú no crees que cuando hacemos lo que hemos venido a hacer, cuando hacemos lo que realmente sentimos aquí, además de ayudarnos a nosotros, no estamos ayudando a los demás? A los demás, a los demás. Es brutal, pero es que es como... muchas veces dudamos, ¿no? De esa cosa, es que yo necesito, es que de aquí me brota cultivar una zanahoria, ¿vale? Y yo no, no, tengo que hacer oficina, pero me brota la zanahoria. Y siempre es como, ¿dónde voy? Me cuestiono desde la razón. Y cuando hacemos caso a esa intuición, a esa necesidad, resulta que la persona del frente estaba necesitando justamente esa zanahoria bello. Es una paga de ejemplo lo que he dicho, pero es tal cual. ¿Cómo... o sea, cuán valiente, qué maravilla que estés en estos momentos escuchando esa llamada interior, ¿no? Para lo que has dicho, para ayudar también a los demás. Sí. Piensa que en tantos momentos de silencio como tienes cuando pasas por un proceso donde tienes que observar y cultivar mucha... ¿Cómo te diría? Mucha ilusión. Tienes que cultivar ilusión por volver a ser quien eras o por volver a sentir tu cuerpo con habilidad de moverse. Porque piensa que he estado dos meses, casi los... sí, sí, dos meses enteros sin moverme en una cama, sin movilidad ninguna. Un cuerpo que siempre quiere caminar, quiere bailar, quiere estar activo, todos tenemos un cuerpo. Pues ver un cuerpo parado y lo más hermoso es sentirte bien y en calma. Ya te digo, tristeza, no. Preocupación, algo, algo, sí. Pero querer sentirte bien, aún así, aún, aceptando cómo estás y cómo tu cuerpo tiene que estar en esos días y aceptándolo bien, amando la vida, he percibido que he logrado paz en esos instantes de 60 días sin moverte. Después empiezas a moverte, pasas los pies al suelo, empiezas a dar pasos y solo deseas que todo te lleve a volver a ser tú. A volver a... pues eso, eres tú, pero ahora quieres ser lo que abandonaste, el caminar, el sentirte. Sentirte de pie. Es algo impresionante. A mí me ha impresionado muchísimo. Sentirte de pie es parte que quería decírtelo porque era lo más significativo para ver que he compartido muchas ganas de sentirme de pie con todos. Y siempre desde una sonrisa, desde una alegría, eso lo he sentido así. Tristeza, he sentido y siento, es verdad, pero momentos. Siento paz, paz en el interior también. No me he sentido nunca inquieta o enfadada. No, no me he sentido enfadada. Supongo que ya llevaba seis años después de mi primer encuentro con el cáncer. Han pasado seis años donde he vivido muy feliz, siendo muy dinámica y viviendo una vida como la deseaba. Bien, pues al encontrarme otra vez con el... yo siempre le digo con... El dragón. Eso es. Entonces, al encontrarme de nuevo con el cáncer, pensé, wow, va a ser desde la ira, desde los nervios, desde la tristeza, desde el miedo. Media hora lloramos Ramón y yo. Después lo cuento siempre para que las personas entiendan bien cómo puedes llegar a volver a ti, a ti mismo. Y si tú eres feliz, estás en paz, estás optimista, siempre he sido así. Vuelves a serlo, a pesar de lo dureza que es. No sabes qué va a pasar, no sabes qué camino vas a empezar a caminar. Pues media hora, Inma. Y volvimos a mirarnos, volvimos a abrazarnos con lágrimas. Estábamos derrotados, media hora llorando, sin parar. Y en esa media hora pasaron muchos sentimientos. Pasó esa media hora de llanto y salió una sonrisa, salió una charla, muchas palabras, Ramón y yo, íntimamente, juntos, pegados. Fue como, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Seguimos? Adelante. Y seguimos sonriéndonos y seguimos desde ahí, desde la sonrisa, desde el poder que tiene la capacidad de estar presente desde el amor. No desde nada más del odio, la rabia, la tristeza, el por qué a mí. No, simplemente es, wow, tengo que vivirlo. Y, ¿quieres estar conmigo al lado? Yo tuve una respuesta maravillosa, sí, vamos a por ello y nunca más hemos tenido llanto intenso, no ha habido ninguna palabra, nunca, una palabra de, wow, no podemos más con esto, nunca. Siempre ha sido muy positivo todo. En el aspecto de cómo llevamos el tema, con dos niños maravillosos, pues eso, una pareja que vive una vida, ¿no? ¿Cómo lo llevamos? Pues siempre ha sido con una sonrisa y con unas ganas enormes de estar juntos. Y eso es lo que más me ayuda, eso es lo que más me ayuda. Ese comportamiento familiar ayuda a sentirte en el camino. Y sea lo que hay, hacia donde tengas que caminar, pero camina bien, feliz, alegre, sonriendo. Triste, estoy por el cansancio. A veces ya no es tristeza, es, se te cierran los ojos, te caes dormido y te agotas. Pero eso no es tristeza, es un cansancio, pues, que hay interno. Y lo vives bien si hay caricias, si hay amor, y si hay respeto, y si hay complicidad, si hay miradas de, no miradas. A veces, a veces, las personas yo quiero transmitirlo porque me siento en ese aspecto. En recibir miradas tristes, es normal, porque te ven de otra manera, te ven de otro aspecto. Saben lo que es, lo que estás viviendo. ¡Guau! Todo el mundo lo sabemos. La dureza, el impacto, que es la palabra, o cómo lo vivimos. Es muy, muy, muy normal que la gente tenga esa sensación de miedo, de tristeza, de dolor. Y lo transmiten de la mejor manera que saben, mirándote, queriéndote mucho, pero a veces esa mirada transmite miedo. Y quiero contar esto porque ayuda muchísimo miradas de que hagamos cosas. Vamos a plantear una vida igual que la teníamos, pues, con proyectos, con, bueno, pues, con todo normal. Y eso cuesta, Inma, en esto. Lo que más cuesta en la enfermedad es que te vean igual que antes, y te traten igual que antes, y te permitan respirar la vida con ilusión, con planes, porque de ti no salen muchos planes, de ti no sale mucha chispa. Necesitas que el mundo siga igual, que el mundo siga igual, pero los seres humanos que compartimos vida y compartimos emociones, nos vean, podamos sentirnos igual. Eso es la maravilla que me gustaría compartir. Gris. Dime, dime, cariño. ¿Cómo sientes que te estoy mirando yo? Bueno, es que de ti tengo tantas cosas que decirte que tienes sorprendida. Me miras tú unos ojos de sorprendida, de ganas de... No puedo llorar, ahora no. Estás con la risa y con una lágrima ahí. Pero ¿sería lágrima de tristeza o otro tipo de lágrima? Otro tipo de lágrima. Esas lágrimas son maravillosas, a mí me salen y nos ayudan muchísimo. Esas lágrimas ayudan muchísimo a mí, a las personas que en momentos estamos así, ayudan esas lágrimas. Por ejemplo, tengo la sensación muchas veces cuando me reúno con personas que dan todo, o sea, es que todo. Noto cómo lloran, noto y nos miramos y nos reímos. Pero ¿por qué estás llorando ahora? Le digo y me sonríe y me dice, lloro de alegría, lloro de impacto, de verte. Pero no porque ya llevo un seguimiento, llevan un seguimiento conmigo, pero siempre que hablo con ellos pues vuelvo a generar algún sentimiento así. Sí, vulnerabilidad también. Gris, una cosa, esto que estás contando de las miradas, yo creo que quiero, me gustaría que todo el mundo tomáramos nota, de verdad. Tomáramos nota en serio porque no sabes lo que estás diciendo dónde me ha llegado. Porque mi mejor amiga se fue y una de las cosas que yo me dejó como vas a aprender esto y vas a aprender esto fue que no supe mirarla como ella necesitaba ser mirada. Yo cometí el error porque nos tenemos que perdonar, ya me he perdonado, obviamente, ¿sí? Pero la miraba como a mí no tampoco me gustaría que me miraran. No pensaba en ella, estaba yo en mí, en mis sentimientos, en mi tal. Y es algo que está muy bueno que plantees. Porque nuestro papel hoy, el cual más, cuando te toca de un lado o del otro, el papel cuando te toca del otro lado es lo que acabas de decir. Sí. La mirada sale de dentro. Entonces, unos ojos asustados siempre reflejan ese pánico porque algo no va a vivir. Y es así, es así. La mirada la tengo yo. Sí, mis ojos cambian muchísimo. Y, de hecho, con todo un proceso químico y los ojos son lo primero que notas, que ya no son dos que eran llenos de alegría, ganas de hablar, ganas de, no sé, de moverte en una dinámica, de ayudar y ser tú mismo el que también recibes mucho. Todo eso varía mucho según estás. Y los ojos es todo. Es lo que más nos refleja que hay. Y sí que es verdad, Tima, que cuesta muchísimo. A mí misma me cuesta mirarme en el espejo. Pues imagínate cómo no va a costar que los demás que te aprecian, que te miren. Es normal. Es algo que aprecio mucho y que acepto mucho. Bien. Pero sí que es cierto que esos ojitos que primero se sorprenden y te miran ahí como diciendo ¡Guau! No sé cómo decirte que estoy muy triste porque estás pasando momentos duros, porque lo noto, lo veo. Es normal. Se nota y se percibe. Bien. Pues pasa eso un poquito y de repente ya vuelven a verte como tú eres. Vuelven a ir contigo. Vuelven a soñar, a pensar, a ilusionarte con cosas. Eso es maravilloso. Porque esos ojos dejan de ser tan impactantes de miedo, de dolor, porque las personas te quieren y es normal que reflejen esa sensación. Pero vuelven a tener una mirada. Y tú también, aunque tú no eres la misma, has cambiado. Tienes una mirada súper divertida y con ganas de hablar y compartir y olvidarte. Olvidarte. Ahí está. Vamos a resumirlo con que es normal que tengamos esas emociones. Las emociones nos surgen, sí, se contagian. Pero una vez ya somos conscientes del asunto, empezar a gestionarlo. Para el bien, para el bien del otro, o sea, para el bien de todos. Gestionar las emociones. Desde la alegría y desde la positividad. Porque es muy importante cuando alguien te da un abrazo, cuando alguien te da un hola, buenos días, chao, chao, nos vemos hasta pronto. Sea desde ese corazón que te quiere transmitir todo su cariño y todo su apoyo. Y simplemente el estar en esta vida es maravilloso. Ser lo que toca ser no importa. Pero, ¿cómo te diría? Es que ayuda tanto, Inma. Ayuda tanto. Una mirada real. Es normal que al principio no esté... Pero conseguir recuperar esa mirada con lo que estamos, eso es maravilloso. Yo siempre digo que lo más bonito es encontrar a personas que hace tiempo que no veo porque vivo más en casa ahora. Ya salgo una hora y media a caminar por el bosque o por la playa, pero regreso al hogar. Y claro, así, pues las personas vienen a verme o nos llamamos o hay mensajes. Pero no comparto tanto la realidad, ¿no? De una vida cotidiana con los vecinos. Siempre que quieren verme ya saben que estoy aquí y vienen. Y eso se agradece muchísimo. Pero el compartir, siempre lo digo, compartir momentos donde logremos la calma de ser lo que éramos es maravilloso. Eso es lo que más se requiere. Normalidad. Y las relaciones. Porque no has dejado de nombrar a gente. Maravillosa. Empezando por Ramón, por tus hijos, que hasta los vecinos, hija mía, que a mí no me conocen y andan al lado. O sea, tienes una red, ¿no? Una red maravillosa. Y yo lo sé, pero que sí. Sí. Es con las pocas ganas que uno tiene de ponerse a escribir. Ahora estoy disfrutando, por ejemplo, de compartir hablando. Es que no he hablado. Salvo he ido a vivir a cuatro días durante unas horas de meditación o unas horas de yoga, yin yoga. Y he disfrutado muchísimo, porque no había compartido con mi esterilla, no había podido practicar. Y también allí me han hecho compartir hablando. En algún momento nos hemos dicho gris. Es como compartir un poquito. Y he hablado, y hacía tanto tiempo que no me pasaba, que no compartía. Como hoy, hoy es mi primer día en la red. Y te lo agradezco muchísimo. Pues eso me mantiene, quieras o no, te digo que vuelvo de bebea cuando practico. Y hago meditación y hablo un poquito. Vuelvo nueva. Sin dolores. Sin sensación de... Como olvidando. Ves que las personas te miran como eres. Y ya está, olvida que estás en un proceso de curación. Y difícil y distinto. Y eso, vuelvo a casa nueva. Es maravilloso. Y lo he hecho muy poquito. Ya te digo, empecé hace un mes. Y he podido disfrutar cuatro veces. Y para mí es muy importante. Gris, ¿te puedo meter una nota de humor así y cutre? ¿Y puedo ir a buscar el cargador? Fíjate tú qué cosas. Venga. Pero, mientras, puedes seguir hablando con nuestra querida audiencia sobre lo que pone la gana. Si quieres, sobre un poco la reflexión que hiciste en el post. Ahora vengo. ¿Qué reflexión? Bueno, supongo que se refiere a las ganas que tengo de expresar y de ayudar. Si hay alguien que en estos momentos requieran de impulso. De impulso por ser muy, muy feliz con aquello que tienes alrededor. Muy, muy feliz y con aquello que tienes en tu interior. Conocerte desde un vacío completo. Desde un... ¿Sabéis lo que más me ha costado? Es conocerme a mí misma. Sentirme en mi interior vacía. Y recuperarme poco a poco. Llenándome. Pero vaciándome también. Estamos muy acostumbrados a estar demasiado complejos. Tanto de cerebro como de cuerpo. Muy complejo todo. Está muy cargado. Pero aprender o a sentirte que puedes estar en blanco tanto en la mente como en un cuerpo es maravilloso. Y yo quería esto. Quería poder expresar qué es lo que más me ha ayudado a mí. Y me ha ayudado el sentirme no tan llena, no tan apretada, sino soltar y percibir que de esa manera puedo recibir mucho más. Puedo sentir que cuando sueltas vuelves a recibir. Y no sabía esto. No lo practicaba mucho. Me llenaba y transmitía para ofrecer, pero no me daba el impulso de sentirme vacía. Porque ya había dado. No, no, no. Siempre sentía como muy cargada. No sé si se me entiende. Perdona, Gris. ¿Sabes que me había olvidado de algo? ¿De qué? Me había olvidado de lo increíblemente profunda que eres de una forma muy sencilla. Eso como los grandes filósofos suelen hacer. Yo te invito a que luego transcribas, alguien transcriba esta charla, porque lo que acabas de soltar directamente ahora, nunca mejor dicho, es oro puro. Es lo que la psicología budista no se cansa de decir. Cuando tú vas a un psicólogo budista y empiezas a hablar acelerado, como hablamos cuando vamos al psicólogo, no escuchan. No escuchan lo que dices. Entonces, terminas y te dicen, ese es el mono que habla, no eres tú. No te escuchan. Qué fuerte. Hay que aquietar la mente. Es una pasada. ¿Aquietar la mente, Inma? He practicado yoga 15 años en la vida maravillosos. 15 años maravillosos donde trataba de ver si practicaba como práctica propia y también cuando decidía darla en mi práctica, entregar mi práctica a las personas que compartieran mi clase. Bien, ahí tardé mucho en querer hacer eso y creo que fueron mis, de 15 años haciendo yoga, fueron mis últimos 7 años que ya empecé a sentir esas ganas de practicar junto a las personas que quisieran compartir conmigo. Y fue maravilloso. Te cuento esto porque en el yoga aprendí a sentir la mente un poco más en calma. Los pensamientos un poco más como dirigirlos. Es decir, vale, ok, te observo. Sé que estás en un pensamiento negativo, te observo, pero que pase y venga otro. Y ahí ir viendo ese movimiento de pensar y pensar y quedarme en calma. Bien, pues desde enero, este año que estoy pasando, he sentido que no he meditado, no he practicado yoga, pero he practicado la mente en blanco. Y me dirás, pero Cris, mira, es lo que me fluía. Me fluía una mente en blanco, una mente en calma, la llenaba de cosas que yo quería, como las que más me inspiraban. Y la llenaba y la volvía a vaciar y jamás se llenó de nada negativo. Es verdad que piensas en cosas y piensas, wow, sale un miedo, wow, si estoy así, mañana el médico me va a hacer esto y voy a tomar la quimio y, Dios mío, vale. Venían pensamientos así, pero se iban tan rápido que me permitían observar la mente en blanco y poderla pintar del color que yo quisiera. Y eso es lo más bonito que puedo expresar. Porque nunca pensé que eso era verdad, o sea, que eso se podía lograr, incluso cuando ofrecía meditaciones o ofrecía mis prácticas de yoga a personas maravillosas que con sus ojos estaban deseando recibir mucho, mucho de mí. Siempre me han entregado tanto los alumnos, que no son alumnos, son personas magníficas, que me han ofrecido mucho en esta vida, muchísimo. Estoy muy orgullosa de haber practicado, es que ser profesora no me gusta decirlo, haber practicado yoga con personas maravillosas. Y es que eso ha sido el regalo de mi vida y mi profesión me ha encantado siempre. He sido profesora de baile de todos los tipos y me ha encantado mi profesión. Pero pienso en el yoga, que es otra cosa totalmente diferente y tengo que agradecer muchísimo, muchísimo. Me ha enseñado a tener la mente en blanco y a disfrutar de ella, que a veces asusta tenerla en blanco, a veces no sabemos de qué es la mente en blanco, a veces nos cuesta mucho el pararnos, el no tener ruido y encima conseguir observarte y entenderte, quererte. Cuesta mucho. Hay pequeños duendes que vas viendo o que vas ahí y vas, wow, que te asustas tú misma de lo que es sentirte propiamente tú misma. Siéntete, wow, asusta mucho. Creo que una de las cosas que más asusta en los hospitales es estar en la cama. Y yo he estado 60 días en la cama con personas maravillosas que iban acompañándome. Ya mi familia es pasión. Ver la familia en la habitación era pasión lo que me daban. Pero ver al compañero, a la compañera que te tocaba en la habitación era genial. Sonreír, reír, contar chistes. No por no llorar, ¿eh? Si tocaba llorar, llorabas. Pero no salían llantos. Eran grandes las sonrisas y las risas. Cuento esto porque todo viene de una mente en paz y en calma. Y lo he podido valorar tanto, Inma. Gracias por dejarme expresar. ¿Qué? Mira, Gris, por favor. Yo que no sé qué hago aquí, tía. Yo que estoy en plan. Yo voy a ir aguantando el plano como aguantando el tipo. Pero es que me da ganas de ti hacer un directo. ¿Por qué? No, Inma, no. Piensa que son muchos meses sin hablar. Y bueno, aparte, aunque hubiera estado todos los meses hablando, no tiene nada que ver tu profesión con lo que me ofreces, con lo que no me ofrecería una cámara. Y yo simplemente expresando. Qué va, no tiene nada que ver. Expreso tanto por esa mirada, por lo que significas para mí. Y qué te voy a decir, Inma. Gracias. Gracias. Vale, Gris, gracias. Gracias a ti porque estoy ahí en plan, Inma reten, Inma integra, Inma aprende. Espero poder colgarlo todo bien para que... Ay, espera, ¿cómo decirlo mejor? Como tú, de bonito. Espera, Gris, yo justo en cachondeo he hecho antes un stories. No sé si lo has visto, muy pedorro en cachondeo. Porque con el humor, no, a veces las cosas. Y simplificando. Y he dicho, ¿no?, un poco lo que era el optimismo, porque íbamos a, bueno, venimos a hablar desde este punto de vista, ¿no? Y yo me he declarado de naturaleza, no de naturaleza, sino que mis capas de cebolla tienen un tono pesimista. He aclarado que de naturaleza creo que todo ser humano es optimista. Porque si estamos, si hemos nacido, ¿no?, si hemos emergido en esta vida, es a través del movimiento, de la energía, de la luz, por lo tanto, eso se llama optimismo. Pero creo también que depende de tu entorno, como tú te vayas, vamos, tus creencias, como tú te vayas relacionando con tu ambiente, pues bueno, a lo mejor te es más cómodo incluso a veces ser no tan, vamos a decir, pesimista. Y yo me anclé bastante en ese rol, si bien repito que mi naturaleza no lo era ni lo es. Y tengo que hacer un trabajo constante y diario de elegir la actitud optimista, nada que ver con lo que tú estabas contándoles. Por eso admiro tantísimo a las personas como mi marido, que como tú son flores optimistas. Y como mi hijo, yo creo que mi hijo, hoy por hoy. Y es de ahí donde hay que rodearse de gente como tú, hay que rodearse de gente que lo emana. Y también hay que trabajárselo cada uno, porque creo que optimista se nace y se hace. Es una opción. Sí, sí. Yo, la palabra optimista, me encanta, porque creo que desde pequeña ha sido algo que ha vibrado en mí de manera natural. Sí que es verdad que pesimista no me identifico, pero sí que es verdad, en algo de negatividad siempre piensas en algo y emerge, pues el no va a poder ser o la negatividad. No descarto que él haya percibido o que él haya utilizado mi ser, es así. Pero siempre he buscado más la parte de optimista, reírme de todo, sentir muchas ganas de ilusionar a las personas, a mí misma, a la familia, con una actitud muy positiva. Esa es mi manera de sentir natural. Bien, cuando pasas por un proceso como el mío, es asombrante decirte que no he sido negativa en estos meses. Otra cosa es que puedes estar triste, es algo natural. Otra cosa, pero negatividad, no lo hay, no lo hay. Hay mucha positividad, mucho agradecimiento, pero a la vida también. No la vida me ha dado este momento con una sensación de merecerlo o maldad. No, está en los momentos, tienes que sentirte bien en los momentos que te pasan por delante. Y lo que tienes que intentar sentirte vacía y aprender de ahí. Tienes que vaciarte. Hay algo en ti que está demasiado lleno y pasan estas cosas o pasan estos momentos porque, bueno, están ahí para algo. No te sé decir, porque eso todavía no he llegado a una lectura tan profunda, ¿no? El por qué, qué tengo que aprender o qué es lo que he perdido el tiempo en llenarme tanto, jolín, y llegar a estar malita. O sea, no le he dado vueltas a ese aspecto, pero sí que sé que va por ahí. La historia de uno cae malito y luego todo viene encima, todo te viene encima. ¿Cómo sacar positividad de ahí? Eso es brutal. Y lo logras, Inma, lo logras desde el cariño hacia ti mismo, hacia la vida. Y que vives cuanto tienes que vivir. Tengo muy claro que venimos a vivir la vida, que tenemos que venir a vivir, que nos toca por algo. Tenemos que hacer algo en esta vida y si ya lo hemos hecho, nos vamos a ir. Y si no lo hemos hecho porque no sabemos hacerlo, nos vamos a ir también. Y si lo hacemos, si ya lo hacemos bien y estamos súper felices, también nos vamos. Es así, Inma. Y ya no es el momento de irte, es cómo vas a vivir hasta que te vas. Cómo vas a montártelo para disfrutar, para no complicar la vida a los seres que más adoran y que más quieres. Es simplemente eso. Y irte no es el tema. El tema está en cómo vas a compartir estos días y vivir. Yo para mí lo vivo así. No tengo temor al momento de decir adiós. Me cuesta más imaginarme días donde compliques la vida o hagas a ti mismo y a los demás dificultad de sus vidas. Que cada uno tenemos la nuestra y cada uno tenemos que vivirla a tope, amándonos. Nada de sentirnos mal, nunca. Esto es un avance enorme que no sé si se me entiende, pero... Cuando pasa por estos momentos, wow, tomas una conciencia de, wow, si es que ves a alguien triste e irías allí y le dirías, ¡Ey, vamos! Saca la tristeza, que es normal que la tengas, percíbela, sácala, ponle un nombre, escríbelo y guarda el papel. Haz lo que quieras con él, pero no te lo quedes tú. Entonces, es maravilloso porque tenemos que vivir, pero plenamente desde seres humanos sin dañarnos a nosotros mismos. Y muchas situaciones en esta vida nos hacen dañarnos porque lo permitimos. Porque las situaciones no están para dañarte, simplemente están para que pasen. Y a partir de ahí aprender, pero apenas aprendemos, preferimos dañarnos. Y eso es lo que más me gustaría transmitir y compartir con las personas y sacar unas... Tengo la sensación de que tengo que sacar algo que ayuda mucho, que me ayudaría mucho a mí y ayudará mucho a las personas. Y eso es mi gran ilusión. Espera, espera, gris, gris, tengo la sensación. Te la corroboro. O sea, porque esto no es una sensación, es una evidencia. O sea, es una sensación evidente, ¿sí? Y que ayuda, mira, no sé si... Ahora vamos a ver si quieras a la gente, pero a mí me estás, o sea, ¿cómo te lo digo? Se me... Y se me están vendiendo muchas, muchas imágenes de golpe que tenía medio olvidadas. No me preguntes por qué personas que de golpe... Digo, Dios mío, ¿cómo me he olvidado de María? ¿Cómo me he olvidado de Mons? Y que las estaba retratando. Y eso sí... Uma, bueno, espera. Stop. Entonces. No, Inma, tengo que decir... No, Inma, ¿puedo decir una cosa? Digo una cosa a todo el mundo, porque... De ti, para que sepan en el momento en que estás puesta ahora mismo ahí delante de mí. Inma, he sentido tanto apoyo con tus mensajes, con tus palabras, con... Con tus inscritos, con todo, tanto apoyo, tantas ganas de hacer así y curarme. De parte de todo, o sea, todo el mundo siempre... Siento tanta ayuda, me ayudáis tanto que no sé cómo expresar. Porque han sido muchos meses y cada vez que me escribís, cada vez que yo escribo algo en Instagram, en esta red que tanto me cuesta, pero me encanta, y recibo mensajes y no sé cómo daros las gracias. Muchas veces las doy otra vez con otro escrito o con alguna manera de expresar, pero aprovecho para daros las gracias, porque no os podéis imaginar lo que calma el corazón. Ese latido que late más lento cuando está malito, o late con más... ¿Cómo te diría yo? Con más... Timidez. Timidez, eso es la palabra. Estás más tímido. De verdad, ves la vida con una manera de timidez muy intensa. Entonces, le dais una frescura brutal con un mensaje, con una expresión. Y el corazón siente de nuevo un latido muy potente, muy intenso. Y dices, guau, está aquí, cucún, cucún, cucún. Y para mí es muy importante ese cucún. Gracias. Me agrumas, Gris. Es que yo te juro, es como, chicas, la gente que esté ahí, que sepa, es que de verdad, que no sé qué corre, vuelvo a repetirlo. Que estoy abrumada porque tienes no solo el proceso por el que estás pasando, sino tú... Es que aunque no estuvieras pasando por este proceso, Gris, tú tienes un... Tú ya te lo he dicho veinte veces, tienes un trasfondo, un... Que, bueno, que tienes que, por favor, que tienes que compartirlo porque no es normal. Es un don, es una cualidad. Y es que es como de cabeza. Una pasión, una pasión, no por ser escuchada, no, no, sino por ser... Por poder abrazar, desde lo que pueda comunicar, abrazar, abrazar, abrazar a las personas. Y sé que es muy difícil cuando estás en un momento débil poder sonreír, poder ver luz, poder tener ilusión y poder contagiar magia de la belleza que tú tienes. Y sé que es muy complicado, entonces quiero llegar a alguien que necesite esa magia que yo he logrado. Quiero llegar a poder regalarla, regalarle. Pues claro que, pues ya, yo te aseguro que ya la están sintiendo y cuando, bueno, ya vamos viendo, ¿vale? Cuando tú me digas y tal, nos volvemos a encontrar. Yo quiero recomendar un libro, ¿qué te parece? Perfecto. Yo me había preparado muchas cosas que no han salido. ¿Por qué? ¿Para qué? No por si acaso. Pero hay un libro que me recomendó Taria la Santa, no sé si la conocéis, que forma parte de Extraordinaria. Es una chica maravillosa, muy, muy buena persona. La conozco de una charla, pero yo sé que es muy buena persona. Me regaló este libro, Martes con mi viejo profesor. Lo he nombrado muchas veces. Pero bueno, creo que retrata un poco lo que estás diciendo. Es alguien que está pasando por una enfermedad muy fuerte y lo viene a ver su exalumno y tiene encuentros los martes, ¿no? Martes con mi viejo profesor. Y el optimista no es el alumno jovencito que viene a verlo, sino el profesor. Esto es una lección de vida, como se puede ver, muy marcadita. Pero bueno, nada, que si la gente no quiere leer para terminar o no, para seguir con esta dinámica del optimismo de hacernos adultos y tomar esa decisión, ¿sí? También decía antes en Stories, así también muy por encima, Einstein, que mira que formuló cosas. Él consideraba que la fórmula, la pregunta más fuerte y más útil para el ser humano que él se había planteado y que la gente es la que tenía que hacer, era que elegir si quiero vivir en un universo amigable o en un universo hostil. A partir de lo que decidamos cada uno de nosotros, es así. Entonces, hacernos adultos y tomar esa decisión. ¿Yo qué quiero? Vivir en un universo amigable hostil. Y si tenemos dos dedos de frente, vamos a, Gris, a tomar tu opción. ¿O no? ¿Para qué? Por favor. Lo que pasa es que aquí hay un mono dentro que no se calla y se cree que él sabe de lo que va la cosa. No tiene ni idea. O sea, éste, éste sabe de lo que va la cosa. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y sabes una cosa, cuando estás en un momento tan, tan, tan crucial, apenas escuchas a éste. Es una pasada, tan grande como es y tan fácil que es cuando estás en una meditación plena, disfrutando. Todos hemos tenido momentos de meditar o de practicar algo que te guste, sea el deporte que más te inspire. Puedes llegar a conocer a esa parte tan amplia, tan esponjosa. Pues no te puedes imaginar cuando estás en un momento tan crucial de tu vida, como esa parte se queda tiesa, ya no es esponjosa. Le cuesta abrirse y cuesta respirar en él, en el corazón, en el alma. Es impresionante. Yo me he dado tantas veces cuenta, decir, uy, ¿cómo está? ¿Cómo no llega ahí el espacio? ¿Cómo no llega ahí mi vitalidad de respirar ahí? Pues es así, Inma. Y tienes que poner, entiendo cuando decimos en las respiraciones o en el yoga o en las meditaciones decimos, respira llevando la atención al órgano, ¿no? Pues a todas las zonas que son de respirar, pues lleva la atención al estómago, lleva al plexo solar, lleva la atención al corazón. Todo eso, o a la columna, todos los chakras, todo eso lo decimos, pero te aseguro que cuando llegas a notar que es real, que todo está pegado, que cuando respiras se amplía, se queda libre. Es maravilloso, Inma, maravilloso. Y eso es así. Te lo cuento porque es una experiencia maravillosa que digo, guau, la he notado, ¿no? Dentro de lo difícil que es, porque si algo sucede, tienes que ir a por ello e investigar y darle, ser curiosa y sonreír. Imagina, sonreír. Oye, Gris, ¿entonces te parece que la gente, si te quiere escribir y todo, con preguntas, estás dispuesta? ¿Tú te apetece eso, por ejemplo? ¿Dispuesta? Sí. Si me ayudas a leer. Si me ayudas a leer. Ah, no, ahora yo te lo leo, pero digo en general. Si después de esta charla la gente te empieza a escribir, preguntan los preguntas, ¿a ti te gusta esta idea? Maravillosa. Yo estoy tan abierta a poder ofrecer tanto amor que hay ahí dentro. Hay mucho amor y tengo que ofrecerlo. A ver, es que tener esta charla y no poder, lo que decíamos al principio, no poder darte abrazos o agarrarte de la mano es como que está, ¿no? Es muy difícil. Soy muy de sentir, de absorber, de... Soy muy, muy... ¿Cómo se dice? De sentidos, ¿no? Y entonces me falta ahora el sentido este. No te preocupes, que estoy ahí 20 días. Tú no te preocupes que yo voy a chucharte. Esta vez sí que no... Genial, ahí estoy. Gris, entonces voy a mirar, ¿vale? Voy a mirar, a ver... Bueno, muchos, muchos besos, mucho que bien escucharte, manitas de saludos, amo corazones, saludar, ¿vale? Lágrimas de emoción, de emoción, dice, guau, increíble, qué fuerza. Dice, Veroniquis, tú me explicaste hace años que tenemos que visualizar nuestros amigos sanos y que eso da mucha fuerza a la persona que está luchando. Esto, Veroniquis. Bueno, muchos besos, muchos corazones. Eso, por PMI, no entiendo bien, bueno, no sé. Pues tus ojos gris reflejan una luz increíble, dice Paloma Bezcueto. Slow Life dice que es complicado, buff, ella seguramente está haciendo su reflexión. Maite, gris, te veo tan bien, qué alegría. Miriam, hola, bueno, muchos saludos. Veróniquis, Teresa, tenemos que volver a hacer el reto 21 días cuando Gris se sienta preparada. Te dicen muchas veces por compartir, Miriam. Maite dice, guau, estoy experimentando lo que es tener la mente en blanco, qué paz y qué serenidad, todo va más despacio. Vegana, sois unas auténticas soletes. Paloma, qué importante lección, vaciarte. Psiqueterapia, sois inspiradores. Bueno, Maite se tiene que ir, pero dice que sepáis que ambas sois dos bellas mujeres y me siento muy agradecida y feliz de conoceros. Abrazo. Otra, que qué maravilla escucharte. Otra, que nos dañamos por cosas absurdas. Apenas aprendemos y preferimos dañarnos. Tremendo. Ya has comenzado a ayudar, dice Paloma Bezcueto. Gris, gracias por este directo. Qué gran lección de vida, dice Mar Salada. Silvia. Inma, dice, es inmensa. Laura Barrera, es cierto, Inma, es pura honestidad y alegría. Gracias a ti, bella. Silvia, agradecida de encontrar mujeres como vosotras. Laura Barrera, imaginemos con corazones. Silvia, no sabes lo bonito que es tener también tu respuesta. Vegana, graciosa. Rocío, tiene magia y su voz transmite mucho. Selena Roja, a mí, te estás emocionando de bonito. Selena Roja, a mí me la has regalado y transmitido cada día que piso vivea. Gracias, Gris. Bueno, precioso libro, dicen ahora, mucha gente lo conoce. Marta Verges, vio Gris con corazones. Olga Barceló, qué bonita, por favor. Bueno, abrazos del alma, Marta Verges, vio, te envío un achuchón que muy pronto te dará, te daré piel a piel. Grande, Marta, grande, grande, Marta. Esta mujer, de verdad, Marta Verges, no solo es una gran natural alimento y todo eso, es una persona como la copa de un pino. Marta, otra vez, preciosa hasta el infinito, te admiro. Silvia, feliz, feliz de verte tan linda. Una bolúa, transmites tanto, feliz de verte así, iluminas. No sé quién más, ¿eh? Esa signora es luz. Muchas gracias. Yo espero poder leerlos después, no sé si hay alguna manera de hacerlo, creo que sí. Y bueno, me han salido lágrimas porque... Muchas gracias a todos porque os conozco muchísimo y... Así como Marta Verges, es tan especial para mí. Y... Y Verónica, que queríais hacer otra... Otra... ¿Cómo era el reto? Otro reto. ¡Guau! Maravilloso. Empezó mi vida con un reto maravilloso. Y seguramente volverá a existir ese reto que nos haga movernos y nos haga sentir mucho. Estoy tan agradecida. ¡Ja, ja, ja! Estoy muy agradecida. No suelo llorar, suelo reír mucho. Las lágrimas han salido muchas, pero mis ojos no suelen llorar. Y mi corazón, un poco, suele sentir esa sensación de llorar. Ya lo siente cuando lo siente, ¿no? Pero es verdad. Y hoy estoy sintiéndolo, pero desde alegría. De una capacidad de decir que algo ha cambiado y que voy a dar un paso en la comunicación de nuevo. Estoy sintiendo eso y por eso os lo tengo que agradecer muchísimo, muchísimo. Gris, gracias a ti. Por favor, gracias, porque es un honor. No tanta teoría ni tanta vez de gente que le brota, que es una fuente. Eres una fuente, Gris, ¿ok? Ya lo sabes. Bueno, entonces, Gris. Vamos a ir, te parece, terminando si te quieres despedir. Pero no despedir de hoy y ya está. No, que ya quedaremos otro día. Ya lo vamos a hablar y vamos a seguir con las charlas con Gris en Living with Choco o en Vivea, donde queráis. Sé que ha salido aquí, pero que a mí esto me ve guay, ¿sí? Sí, cariño. Estamos muy contentos. Es verdad que me ha motivado mucho Ramón. Persona más especial que motiva. Y mis hijos son las personas que me motivan, que me inspiran, que me dicen, vamos mamá, venga, que es lo que te apasiona, adelante. Y se le ocurrió a Moncho decir, vámonos ya y empezamos. Y tú dijiste eso, un sí. Y ese sí, no sabes lo bien que me ha ido. No tenía ni idea de hacer esto. Y no sabía si iba a poder expresar con tanta energía que se mueve dentro cuando expresas desde la verdad, desde las ganas que tienes de ayudar o, no sé, o transmitir. Es que tampoco te sé decir hacia dónde me gustaría llegar, ¿no? Pero seres, personas que necesitamos muchas veces escuchar cosas que no sabemos cómo hacerlo y que alguien pueda inspirarnos a escucharle, para mí es maravilloso. Y yo, si puedo llegar a tocar algún alma de esta manera, es genial, es genial. Pues, ¿te parece, Gris, que si la gente te va mandando preguntas y tal, tú las guardas, te las preparas y en una próxima charla contestamos? Porque a veces contestamos a una persona y en realidad esa respuesta se queda solo para esa persona y en realidad hay muchísima gente que a lo mejor está necesitando oír también, ¿sí? Me parece perfecto. ¿Sí? Me parece muy buena. Sí. Y, dale, pues, animo a todo el mundo que le haga las preguntas o reflexiones que quiera, Gris, que en un próximo encuentro vamos a tener el lujazo. Yo te juro, si pudiera poner la pantalla a mi mamá chiquitina, pues, que esto es abrumador. No, al contrario. Que si no, no la veo yo. Ay, es verdad, es verdad, listo, listo. Pero, de verdad, que yo me había embobado de esta mujer desde que la entrevisté, repito, por favor, miren, esa entrevista está en la web, en sección de entrevistas abajo o en YouTube. Me enamoré y se lo dije de su capacidad de llegar, de hacer llegar al otro lo que lleva dentro. No lo que ha leído, no, lo que lleva dentro. Gris, te mando un beso enorme. Voy a cenar con mi suegra que la tengo abajo, que ha llegado. Bien, 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 me alegro muchísimo. Yo voy a cenar con esta pedazo de familia que tengo. Te quiero mucho, gracias, Inma. Es fundamental este momento, para mí es muy importante. Gracias y gracias a todos los que hacéis posible que sea interesante. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo Gris, tú lo haces interesante, perdón. Tú lo haces interesante. Gracias, cariño. Muchas gracias, nos vemos. Te mando un beso enorme. Te mandamos un beso enorme. A todos. A todos también, todos los que estéis ahí todavía, un abrazo bien grande, un beso enorme. Y muchísimas gracias siempre, siempre, siempre. Inma, adiós, cariño. Vale, adiós y no, espera, creo que hablo en nombre de todos cuando digo, los que te conocemos, te queremos. Por poco que te conozcamos o más o tal, yo creo que esto nos sale, es algo innato. Cuando alguien te conoce, se te quiere, ¿vale? Y te estrujo en breve. Da un beso enorme a pequeño. A tu pequeño. Y sí, sí. Y sí, que se lo doy mañana cuando se despierte. A tu grande también, ¿eh? Vale. Sí, que no se enfade. Bueno, un besito enorme. Nos vemos pronto. Gracias a todo el mundo a los que siguen mandando mensajes. Gracias. Un besito. Lo voy a colgar. A ver, a ver. Chao, gracias, Inma. Gracias.